Los políticos de tierra, atacaron por la guerra Los sindicados huyeron, por empezar la bolqueta Nos quedamos cuatro lados, ya nos entraba a ver Nosotros con estos pelos, y la policía sana La batalla está perdida, nuestra madre era pisada Sacada por la maría, se pone por la entidad Haga dos puertas, pero, con los huevos, con el suelo Nos tratarán como idiomas, basta de agilarnos puertos La llamada de suelo, es la peor de la guerra Los que me vengan postan, también morirán a la guerra La batalla está perdida, nuestro de la pisada Sacada por la maría, se pone por la entidad La batalla está perdida, nuestra madre era pisada Sacada por la maría, se pone por la entidad La batalla está perdida, esa mitad Sacada por la aricianâr La batalla está perdida, nuestra apples大丈夫 La batalla, nuestra madre era limpiar